¡Hola gente! Bienvenidos a un nuevo video de reacción de Tyron Reacts, en esta ocasión vamos a reaccionar a una batalla chilena, una vez más porque la batalla chilena nos están volviendo locos últimamente, están siendo muy buenas, bueno últimamente no, antes de que pase esto, porque ustedes saben que por la cuarentena no están habiendo batallas, bueno excepto una que hubo asesino, pero bueno, vamos a reaccionar a una batalla chilena. reaccionar a la que he pedido contra teorema, investigué por ahí, tú sabes que no puedo ver el video antes de reaccionar porque no sería muy real mi reacción, pero por ahí investigué que este evento fue diferente a los demás, porque fue de times más, a que el costo tengo el título, dice un torneo de película o de serie, dice capítulo 14, o sea, me está diciendo que hay más de 14 batallas o 14 batallas, o esta será la final. que hay gente no se olviden antes de seguir el vídeo no olvides su plaza no olvides suscribirse por favor para así reciban las notificaciones de mis vídeos reacciones nuevas en su bandeja de entrada y así puedan apoyarme o simplemente disfrutar de los vídeos y si han visto esta batalla pues admirarlo una vez más porque no porque en este canal se suben batallas buenísimas no por ahora no estoy subiendo ni una batalla aburrida según mi percepción sin nada decirle vamos a reaccionar a pepe grillo por su teorema leí los comentarios de un batallón que fue diferente a los demás veamos cómo nos sorprende esta batalla sin mandar decirles vámonos a teorema contra pepe grillo muy bien gente estamos de vuelta aquí está ya saben si quieren ver la batalla el link de la batalla se la dejo en la descripción y vayan directo de verdad investiguen sobre ese canal y véanse las batallas de ese canal porque hay unas sorpresas que esa no lo ves ni en fmc nada ni en fmc china argentina ni españa ni ni en la red bull hay batallas que son muy buenas yo me he visto una pero no me acuerdo cuál es de parte de tyron reacts les dice que deben de ir a ese canal que se llama los reyes del parque ya saben que se los estaré dejando en la descripción del vídeo el link de la batalla y el link de la página porque dice que chile es el país más rapero por estas cosas porque organiza demasiados torneos de freestyle callejeros o en una tarima pero los organiza donde sea pero los organiza y lleva mcs de muy buen nivel hasta ahorita no conozco un mcs de bajo nivel chileno ni uno de verdad salen puros mcs chilenos buenos de las plazas bueno vamos a reaccionar ya sin mucho sin mucha intro sin mucho hablar vámonos ya capítulo 14 pepe grillo pucha no tan bien o sea normal pero no sentí que lo hice bien y fue me ganaba no sentí que me hiciste bien si tranquilo vuelteo como que me gustó tener una batalla fuera de circo muy me sentí rapeando y fue bajando entretenida la energía y eso me siento ya que venga saben lo que pasa con el teo yo pienso que el teo le afecta mucho debería ser así en realidad todos deberían de ser así que le afecte bueno para batallas cuando estás encima de una tarima no deberías dejar que te afecte y lo que dice la gente o lo que pasa en ese momento si no me equivoco en ese momento teorema estaba pasando por un mal momento con ámbar no sé si será su ex o ahora será actualmente su pareja pero pasó por un mal momento tuvieron muchas críticas y si no me equivoco he visto la batalla me acordé la batalla que y fue el teorema contra ámbar y no me pareció me pareció de mal gusto esa batalla porque no sé si ahora ha sido adrede o habrá sido casualidad o sorteo no sé pero no me pareció nada de buen gusto sobre todo para teorema para ámbar porque pasaron por un momento difícil y tal vez por eso teorema estaba un poco bajoneado y teorema es muy sentimental y me imagino que en ese evento se sintió muy mal pero me han dicho que esta batalla es muy buena así que vamos a ver cómo interacciona teorema a veces presión a veces liberación no se van es como que no tengo un sentimiento definido para todas las batallas que compito cuando sería muy fuerte pero a veces siento mucha presión a veces mucha liberación a veces tengo mucho miedo a veces mucha valentía a veces me siento una mierda y a veces me siento uno al mejor bueno eso es lo que le digo es muy extraño no puede escoger de que partas tú sus sentimientos son muy a flor de piel lo demuestra bastante mucha hora de calma quizás no es la palabra que tú elegirías pues ya no es la presión ni nada sino ganas de rapear y calma eso es de disfrutar eso tienes que disfrutarlo cuidando métricas si no no tiene sentido concepto comedia pero yo nunca he visto esto teorema nos hará pensar vamos a ver no sé bueno que todos esperan algo pero quizás tengo que saber llevarlo pero pero no sé es cual y porque igual hay temor a no ser lo que la gente espera de ti yo creo que lo sienten todos los artistas y todos los freestyling en algún momento de sus carreras y yo creo que estoy en ese momento que palabras en juego quiero escuchar ese dembow a la cuenta métricas dembow y coco comedia tú creías que yo no sabía ser de emplau esto se llama flow te viene una batalla seria querías esto querías aquello querías flow lo querías bello si lo tengo yo yo lo tengo bello mira a la gente está moviendo el cuello y que 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 es lo que quieren que 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 se mantiene reja p p p p oye pepito ya perdiste con el de cañete mira lo que se viene oye mira niño soy el flow de higiene mira niño tengo el flow entiende me tricheando ando con la técnica algo como rodamiento no me joda esto mire como lo rimo como lo ramos como lo agarro de la rama como lo tiro como lo tara como una cua explota como potara mi fusión con la mente conectada rehabilitada mi letra to calculada la tuya toda amarrada tu cara de carrada no me entra en bala hoy el niño viene con chaleco antivara así que porfa pa 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 para dime quien 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 se compara porque hoy día teo es la fusión no soy teo me dicen el teo calderón oh no no mano batería y por favor yo puedo hacer ritmo con dembow ellos saben que esto es mi show creer que no tenía pero por favor hermano yo rapido a mi vida aplauso fuerte por favor teo hizo lo que destoque contra blom que siento que si lo hago como con estos desafíos o con mis desafíos internos tengo que bueno no voy a estar preparado por eso quiero poder con todo por lo menos tener una salirme de la tarima con una sonrisa pierdo vene pierdo vene salir con una sonrisa pero lo que tampoco quiero definir esa sonrisa por el nivel que doy alguna cosa así porque cuando me rapeo mal me siento muy mal muy mal porque igual siento que le falla al público que me falla a mi mismo que le falla a mi familia que le falla a la gente que me ama y después como que lo hago bien como que siento bien porque siento que como que aparte de cumplirme a mi le cumplo a mi familia al mundo no sé si estará bien mi pensamiento pero eso es lo que siento ahora no es un genio expresándose donde va la verdad es un genio expresándose donde va es un genio expresándose donde va es un genio profundo bueno que dicen me encanta en este tipo de batallas voy a verme todas las batallas de este canal doble tempo doble tempo enrique 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 y la temática va a ser terror ahora puedo decir que ya es casi nada prácticamente nula antes era demasiado 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 mucho ahora ya como digo me lo tomo con calma o sea estaba con todos los participantes están todos tensos situaciones muy batallan estaba jugando en el celular ahí tranquilo o sea que vengo a hacer lo que me gusta relajado como ir a jugar un partido para un futbolista mateo por diría porque le poní más pasión y no sentí esa presión maldita de tener que ganar porque yo creo que hace mal súper mal para la gente eso tener que estar siempre compitiendo siempre compitiendo rindiendo demostrando que él es el mejor es como que le respondía a teorema suena como si le hubiera respondía a teorema el reggae reggae puedo hacer doble tiempo solo contento porque apasiona cuando yo tengo la rima la única lúdica música para toda la persona porque la reparto en toda esta zona el terror del reggae y el terror de babilonia ahora yo sé que sabes toda esta razón cada vez que rapeo pongo improvisación solo tengo doble tiempo y no tengo terror porque esto es Reyes 420 yo el rey león cabrón así es como se hace hace rato en base trato solo con la clase en base mato así es como lo hago hace rato tú pensabas que a mí me ganaban no leíste el contrato de regalar todo el reggae yo lo sé encontré el rap de esta fe conecté el rap y es debido el terror de bombarde y hacer un reggae al frente mío lo mío todo se vacila con toda la gente también con tirar la rima me pide doble de tiempo aquí en la disciplina acaso no aprendiste la paliza del DREF KILLA yo no te compro pongo limo encima de bombo cuando me trastorno llorema yo te respeto y sé que vos sois mi pana pero para que se vaya el reggae es más que fumar marihuana es una religión bien dicho aplauso 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 muy gracias a los que me han recomendado este tipo de batallas bien me gusta bueno mi papá y mi hermana no sabían nada 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 ahora conocen a todos los freestylers y bueno los cabros igual van a mi casa entonces bien me apoyan en todo en todo en todo en todo en todo o sea mi papá me dice así dale bueno te viste ser el mejor créete el cuento y me dame dale así así tiene que ser piola pero así en la pañal en todo en todo me apoyan completamente ninguna objeción nada solo me exijan también profesionalismo que le ponga bueno que cada día le ponga mejor que entrene harto pero algo que yo también me exijo pero igual me lo conversan como los días que ando un poco flojo oia buah entrena si es tu trabajo buah no te he ido a vacaciones yo siempre y me paro y entreno a ver si yo entreno por las mías o no la mayoría de veces por las mías pero de repente mi abuela me dice te vi muy mal en tu última batalla esta semana voy a entrenar es verdad el segundo round va a ser 12 cuartos dos pasadas libre imagínate tu sueño no difícil yo creo que entre comillas tener la vida asegurada ya para el futuro y disfrutar conocer viajar creo que ese es mi mayor sueño si fuera por mi nunca me compraría una casa y pasaría viajando así de país en país viviendo un menú no hay gente que le encanta eso ¿cuál es tu sueño tío? eh ahora mismo como que se me ha dilucidado un poco como que no sé en verdad ahora mismo como que no tengo la mente nublada en verdad un poquito algunas cosas no, algunas cosas las tengo más claras y otras mujeres preferiría como no sé guardarme las cosas y no siento que el mirar mucho el pastel de afuera como que quizás me hago un poco mal eso lo tengo que llegar y eso y partirlo y repartirlo a las medidas que yo sienta que se eso eso como que ya no no me gusta mucho hablar de mis sueños ni de mis propósitos ni de mí mismo así solo de lo que siento en los momentos en que lo siento eso pero genial teorema pero no por temor ni nada sino porque porque siento que que igual tengo que convertirlo en algo más mío que en algo del resto creo que palabras tan precisas no quiero solo diarme en eso verdad quiero cumplirlo eso aunque igual dicen por ahí que que si no lo decían entonces no crees que lo voy a hacer pero como que creo que creo que llenarse tanto de sed y de hambre de repente como que no un poco esto es bueno te hace este vuelve loco y no quiero volverme loco o tanto que genio teo de verdad genio 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 vos querís ser el rey pero no están pasando viola ya sabés lo que sintió jesús al ponerse la corona porque te habían ganado con nivel te habían ganado y lo habían hecho muy bien si eres el campeón nacional del freestyle entonces vos bájate y que se suba a él porque él te había ganado y eso está muy claro así que yo no va a tirarle la pela al jurado pero yo en tu lugar obvio que me habría bajado para tener los huevos suficientes y que suba al de al lado sabés lo que sentía jesús al ponerse la corona te pregunta y eso jesús estaba en roma pero murió en frente de mil personas poncio se lava las manos hasta tu gente te traiciona por dos monedas de oro yo valgo mucho más que eso vengo por todo el tesoro a mí la corona no me pesa apóngame en cinco más sigue derecha mi cabeza y que me habían ganado le echo la culpa al jurado si me ganan me ganan si pierdo me paro y nunca me comparo y no hablo de el paso del robot hablo de hip hop y que te quede claro obvio que me quede claro hablo de improvisación de ponerle el alma y también el corazón me hablaste del tesoro aquí en esta ocasión no encontraste la equ en tu ecuación así que ya no está no sé si es que encontraste este arte este MC si que es gigante yo vengo con las métricas y técnicas gigantes pon la misma mierda cuando vaya a renovarte hola hola yo soy el teorema el que siempre rapea pa' nina y pa' las nenas hueones una batalla no es cosa sencilla mejor andate al gimnasio a hacer sentadillas me voy al gimnasio a hacer sentadillas me voy al gimnasio a hacer sentadillas y mejor porque se me ponen fuerte las rodillas me voy al gimnasio a hacer sentadillas yo era skater tengo rotas todas las canillas por eso es que tengo unas piernas fuertes ya no hago sentadillas ya no hago sentadillas ahora hablo con la gente no le voy a dar el gusto a mi oponente pepe 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 grillo sencillo niño rimaste lo de siempre siempre me riman porque estoy sentado que gano lo que gano le echan la culpa al jurado y a ti siempre te tiran del paso del robot yo no hay porque la repiten y el que la repite soy Po que bien que bien a la cuenta de 3 ganó para mi pepe grillo no si ganó ganó pepe grillo ganó pepe grillo como estoy? bien hermano ahora sigue feliz ganó pepe grillo este evento fue un eventazo viendo esta batalla nada más deduzco que fue un eventazo porque he visto una más aparte de esta que fue la de Teo contra no me acuerdo quién pero ya les estaré dejando el canal para que ustedes mismos lo vean para que tengan un día al menos copado de este porque dice capítulo 14 o sea por deducción 14 batallas pero ahí participa el menor participa ámbar participa como dieron a pepe grillo a teorema este fue un batallón de dónde me sacó ese flow teorema de dónde me sacó ese doble tempo pepe grillo de dónde me sacó de dónde me sacaron ese dj esos beats no de verdad me están tocando reaccionar a batallas muy buenas y agradezco que me digan que que reaccionan a estas batallas porque uno aprende bastante al menos en las palabras de teorema es que dijo dijo todo lo que yo dije en un minuto en una frase pero si teorema rapeara como en este evento en todos los lugares donde va teorema sin duda sería para mí el mejor del momento pero hay veces que teorema va súper bajoneado no sé bueno en fin a todos les pasa que tiene un mal día pero me encantó como les digo me encantó este evento porque eh conocíamos más al MC al freestyler ¿me entiendes? yo veo una batalla y por ejemplo digo que Asesino es una bestia pero eh de repente tú escuchas hablar Asesino y es súper humilde súper tierno súper eh solidario con todos eh de repente digo este Chuty es un dotado mental y Chuty solo se convierte en una batalla es como yo en el fútbol yo soy otra persona en el fútbol el teorema míralo el teorema es una bestia cuando está al cien por cien pero cuando te sientas a hablar con él es como hablar con con un psicólogo me dice palabras muy así que te enseñan en cinco frases te enseñan toda una vida prácticamente eh pero hablando de él mismo entiendes aprendes me encanta me encantaría que tuvieran más más eventos como este que conozcan al MC como si fuera una serie exactamente conozcan más al MC antes de verlo batallar o sea son buenos batallando son buenos expresándose ante una cámara son buenos expresándose ante un reportero digo sobre algo sobre algo como no hice este canal antes me duele me duele me quema me lastima ya saben gente apoyar el canal apoyar el vídeo vamos a estar colgando más vídeos en estos días eh apoyo y agradecimiento porque eh hemos pasado los cien suscriptores y vamos por más vamos por más gente vamos a pasar por más hora de la meta de 150 ojalá que llegue pronto ya sigo no estoy subiendo de a poco ya saben gente pídanme sus batallas no olviden dejar en la caja de comentarios a qué batalla quieren que yo video reaccione y hasta ahora no me decepciono de ninguna de verdad eh la mayoría han sido chilenas y bueno la mayoría les gusta la batalla chilena me imagino y ya saben pídanme sus batallas no se olviden porque depende de ustedes a lo que yo video reacción sin más nada que decirle a gente esto fue una video reacción más de Tyron Reacts para youtube y para sus seguidores vamos con todo y